Matías, dándolo, qué triunfo sufrido, con dos menos y con un tiro en el travesaño que marcó el final del partido. O sea, hubiera sido el empate y pasaron de la posibilidad del empate al triunfo. No, sí, increíble. Lo que se corrió los 90 minutos fue terrible. Sabíamos desde el principio, nos veníamos mentalizando una semana, que esta cancha iba a ser así, son canchas duras. El día de hoy también sabíamos que iban a manejar los hilos y bueno, creo que contuvimos bastante bien. A lo último fue, bueno, la jugada del travesaño fue un poco de fortuna también. La suerte estuvo para nosotros y nos pudimos llevar los tres puntos. Yo creo que más allá de esa jugada que pudo haber marcado el empate, por momentos no se notaba que tenía nueve. Pucará no lo pasó por encima con dos hombres de más. No, 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 eso es verdad, eso es verdad. Por suerte entendimos bien y como te digo, nos mentalizamos la semana y trabajamos para eso. Y fíjate que desde los delanteros empezaron defendiendo, nos mentalizamos que los delanteros tenían que ser los primeros defensores. Y si bien, bueno, sufrimos una expulsión que nos podía haber costado cara, los supimos suplir con mucha actitud, con mucha actitud, se corrió mucho. Bueno, ¿son esos típicos partidos donde el gol termina valiendo oro porque es justamente el de la victoria? Sí, sí, exactamente. Sí, sí, estos partidos son así cerrados, sobre todo en estas canchas así, donde, bueno, si dejas una mínima ventaja te pueden vacunar. Y bueno, Inauel, una de las pocas que nos quedó, Inauel la supo aprovechar y la metió adentro y después supimos defender el resultado. Bueno, la perla tenía que ganar hoy para seguir prendido arriba y ganó y sigue prendido arriba. Sí, 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 obviamente, esa era la idea. Vamos siempre con la misma intención. A la cancha donde vayamos siempre vamos a tener la intención de ganar. Obviamente que no todos los partidos se preparan igual. Este partido se preparó distinto por una cuestión lógica de la cancha, por una cuestión de cómo el rival te hace jugar. Así que, bueno, por suerte pudimos ganar este partido que es bravísimo ganar acá. Bueno, por partido habitualmente nosotros nombramos una figura del partido principal en donde estamos y por tu gran labor defensiva, sobre todo que se agigantó cuando el equipo tenía nueve hombres, te nombramos la figura del partido, el trofeo del premio Santa Fe, que así lo distingue. Bueno, muchísimas gracias. Esto obviamente es un premio de ustedes, pero esto se ve gracias a lo que es el grupo, porque todos fuimos futuros dentro de la cancha, ya que todos corrimos para defender este resultado. Así que, bueno, esperemos ya prepararnos en la semana para el próximo partido y le vamos a meter con toda para ir de local y poder conseguir los tres puntos contra el nivel. Bueno, habitualmente suelo intentar meterle un poquito de humor en las entrevistas. ¿Te animás? A ver, dale, meter. A ver, porque Tiburón Lagunero, torneo de verano, estaba jugando Unión, vos detrás del alambrado, gol. Gol y salió el grito, ¡dejame uno a mí! Ah, sí, 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 lo tenemos en el equipo rival, mi hermano está jugando ahí en la primera para Unión, la primera liga. Así que, bueno, vamos a ver si sigue jugando ahí y capaz que lo tengamos que enfrentar. Bueno, ¿y hay competencia en casa por a ver quién hace goles? No, no, olvidate, olvidate. No, no sé si por quién hace goles, porque yo lejos del arco, tengo otra labor en el equipo. El Facu capaz que sí es más ofensivo y puede llegar más fácil al gol, pero sí, sí, siempre llegan las cargadas en casa. Bueno, ¿el retorno va a ser seguramente feliz? Sí, sí, no, obviamente, obviamente, más que feliz, porque como te digo, son tres puntos de oro ganar acá. Y bueno, te deja trabajar mucho más tranquilo en la semana y hay mucho más alegría en la semana y eso es lindo. Bueno, a ducharse y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, hijo.